Bienvenidos, Asya, ven para aquí, viva la Asya Hemos llegado a la estación de Chennai Como veis es una estación muy british Han sido 55 kilómetros y 3 putas horas Dos horas para llegar a las afueras de Chennai Y luego cuando nos ha dicho que el bus local cuando pases otra hora y media Seguida a la estación, hemos dicho, a ver, ¿cuánto es Cuba? Coño, bueno, ha sido una hora, una hora y media, una hora Una hora de taxi Bueno, hemos llegado Y ahora vamos a pedir un tren nocturno con destino, no tengo ni puta idea Porque yo me he acoplado, estos chicos se van a hacer un camping con un cañón Y un castillo muy bonito, todo incluido, sale como 1.300 rupias Así que, como no tenía nada mejor que hacer, he dicho, pues, ¿qué coño? Me caben dos, caben tres Así que me he apuntado Yo tengo ni puta donde voy A ver, lo organizan ellos De alguna forma ahí ganemos Y bueno, nos voy a presentar Aquí, Asya, es profesor de alemán en el Instituto Gritte de Hidrabat Y Sandra, bueno, Sandra hace lo mejor que puede ¿Sobrevive? Bueno, uff, qué calor que hace aquí Ahora vamos a un puestecito de comida A ver si podemos sentarnos Hace un calor de muerte, para variar Y bueno Uff, vamos a ver los tres Que aquí ya dentro hace mucho calor Bueno Los trecitos chuchús Tenían esta gente Son estas Señoras locomotoras De cuando la partición 6 más años que la abuela Y bueno El final No lo ves O sea, suelen ser trenes De 24 30 vagones 7 clases Y es el orgullo de la India Porque, bueno Como ya os dicen en otros vídeos Es el país con más kilómetros del mundo El país que más Pasos se los mueve en el mundo Y bueno Nos vamos en el Iper Nos ha costado tres veces más Porque hemos comprado el de Last Minute Y cuesta Y cuesta más Pero bueno Y nada Ya le haremos a volar Pasado lo bonito Y Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo a todos Chao